Queremos encontrar que la longitud del arco de la función lineal, y es igual a 3x menos 2 en el intervalo cerrado de 0 a 3. Entonces, note que x es 0. Estaríamos en la intersección y con el punto 0 negativo 2 aquí. Cuando x es 3, estaríamos en el punto 3,7 aquí. Nuevamente, debido a que nuestra función es lineal, la longitud del arco sería la longitud de este segmento aquí. Debido a que tenemos una función de x, podemos usar esta fórmula de integración aquí para encontrar la longitud del arco donde s es igual a la integral de la raíz cuadrada de la cantidad 1 más f' de x al cuadrado. Integrar con respecto a x de a a b. Debido a que nuestra función es lineal, también podríamos encontrar la longitud del arco usando la fórmula de distancia que nos da la distancia entre dos puntos. Primero busquemos la longitud del arco usando la integración, y verificaremos que obtenemos el mismo resultado usando la fórmula de la distancia. Es importante tener en cuenta que solo podemos usar la fórmula de distancia aquí en este ejemplo porque la función es lineal. Entonces, el primer aviso f de x sería nuestra función lineal. f de x es igual a 3x menos 2. Y f' de x sería igual a 3. Por lo tanto, usando la integración, la longitud del arco es igual a la integral de la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado, que sería solo 3 al cuadrado. Integrar con respecto a x de 0 a 3. Evaluaré esto a las 3 y luego a 0 y luego encontraré la diferencia. Entonces, cuando x es 3, tenemos 3 raíces cuadradas 10 menos cuando x es 0, tenemos 0 raíz cuadrada 10. Como la raíz cuadrada 0 10 es solo 0, nuestra longitud de arco es de 3 unidades de raíz cuadrada 10. Ahora, verifiquemos que podemos obtener los mismos resultados usando la fórmula de distancia entre dos puntos en el plano de coordenadas porque nuestra función es lineal. Comenzarnos por identificar los dos puntos. El punto 1 sería cuando x es 0. Entonces tendríamos 0, negativo 2, y el segundo punto sería cuando x es 3. Tendríamos 3, 7. Por lo tanto, la distancia es igual a la raíz cuadrada de E. Sigamos adelante y llamemos a estos, x sub 1, y sub 1, y estos los dos. Entonces, x sub 2 menos x sub 1 sería 3 menos 0, eso es al cuadrado. Más y sub 2 menos y sub 1. Eso es 7 menos negativo 2 al cuadrado. Entonces, eso se simplifica a la raíz cuadrada de E, aquí tenemos 3 cuadrados o 9 más, y solo se convierte en 7 más 2, o 9, y 9 cuadrados es 81. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 90, pero 90 es igual a 9 por 10, donde 9 es un cuadrado perfecto. Como la raíz cuadrada de 9 es igual a 3, obtenemos el mismo resultado. La distancia entre estos dos puntos, que nuevamente es la longitud del arco porque esta función es lineal, es la raíz cuadrada 10. Solo tenga en cuenta que la mayoría de nuestras funciones no serán lineales, por lo que solo encontraremos la longitud del arco mediante la integración. Espero que hayas encontrado esto útil.